Bienvenidos, esto es Cuéntamelo y Alfin, gracias por comenzar el sábado con nosotros, estamos listos para disfrutarlo, divertirnos, junto a nuestro conductor invitado, Ricardo Margalef, que es el, oye, pero no eres invitado, y hoy les voy a demostrar, les voy a vender una lavadora, como nada, pero ya está muy usada, si trae como su look de demostrador de tienda departamental, pero bueno, ¿saben qué? De vender colchones, señora, abuelita, soy tu nieto, no, no, ahí no pensamos, es un problema familiar, ¿ustedes sabían que hoy es el día internacional del doblaje? Y aquí hay muchos actores de doblaje que ustedes ni conocen, y para que se lo sepan, México es el primer lugar en el mundo del doblaje, vamos a ver estos personajes detrás de esas voces mágicas. Alrichi dando un aplauso, dice, de TUDN para el mundo, llega una de las mujeres más bonitas, más chulas, más inteligentes, del mundo deportivo, ¿cómo no? Echen el bailongo, Valeria Marín. Bienvenida, mi van. Qué bella. Qué bien, qué bien. Bien, mi van. Se adecina un verano espectacular por las partidas de TUDN. Qué bueno, porque el deporte nos llena de vida. El deporte nunca descansa. Y hablando de deporte, ¿qué les parece si les vamos al melodrama deportivo? Vamos a platicar de Bruce Jenner, ¿ustedes se acuerdan de él? Campeón olímpico. En 1976 en Montreal, récord olímpico, 40 años después de una gran vuelta a su vida porque le dijo adiós a Bruce Jenner y le dijo hola a Caitlyn Jenner. Pues manos a la... No, nunca sabe lo que va a pasar con la cocina, pero tiene muy buena mano para la cocina, la artista de la cocina. La artista de la cocina. Bueno, algo bueno, Alia, algo bueno que hay que tener en esta vida. Consciéntenos, por favor. Es una buena montana, también les traigo, de verdad que la van a disfrutar, unas canastas crujientes de tocino, rellenas de papa y queso, de verdad las van a disfrutar mucho este gran sábado. ¿Vamos al resumen? Por favor. Eso, venga, a disfrutar. Apenas para ver un partito de fútbol. ¿Verdad que sí? Está pambolero, entonces vamos a ponerle buen sabor a ese ensalado. ¿Cómo se come? ¿Con la mano? No, no, con el tenedor. Vamos a probarlo. Ah, así, así. Tú sabes, pero me pregunta cómo se come, Jiménez. Todo lo que nos gusta, ¿cómo se come? Todo lo que nos gusta, pero no lo quiero desbaratar. No, se desbaratan las cosas, se disfrutan. A disfrutar, a disfrutar, Omar Sandoval, mis redes sociales y ¿qué tal? Felicto. Oiga, qué delicia, gracias por consentirnos siempre. Para mí un reto es hacer el aguachile, el aguachile es delicioso y Holgazana lo sabe, por eso se fue a buscar un aguachile buchón. Aquí se lo presentamos, cuéntamelo ya al fin. ¿Buchón? ¿Qué es eso? Véanlo. Oiga, acaba de decir que está bien potente el hombre, ¿no? Poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Oiga, esta semana veremos un divertido repaso por las caídas de algunas modelos al momento de posar y mostrar su talento fashionista en las pasarelas. Fashionista. Iniciamos esta lista con la siguiente modelo que piso... Perdón, esta caída fue a la estilo Jaqueline Andere. ¿Va a Mario Bros? Que ya ves que... Ah, tú no te lo das. Oigan, ahora vamos con esta modelo que participó en un concurso. Se llevó al presentador. Ahora sí que se la llevó entre las... Como que su termito de café está ahí ahí con... No es requisito. Para ser modelo hay que saber pisar bien. O le puede pasar como esta, chicos. Y bueno, como boleadora. Sexy modelo también acabó en el piso de la siguiente manera, pero... ¡Nada! Ahora vamos con esa modelo aquí en Apoda. La mujer plaza. A mí me pasa igual, fíjate. Ah, bueno. Ay, ya. Parecía que andaba en cover board. Aplauso merecidísimo, ¿no? Oigan, pues recientemente la modelo y representante de Panamá hizo un video que, bueno, hizo el ridículo. Ella por querer quedar bien con su gente, tomarse un videíto y frente a las cámaras. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¿Qué hizo eso? ¡Ozoto! No tocó el suelo. No, el secreto es que aprieta el abdomen y ya. No te lo enteró el celular ahí, todo bien. Oigan, para ser modelo, la sonrisa no debe faltar como la de esta mujer. Se aventó su flor capullo. Flor capullo. Eso, ¿y qué tal esta pobre mujer que al caminar frente a las cámaras pues se aventó? ¡Ey, ey, ey! Pero sí te urgía que te metas a la alberca porque se ve que tú no te vayas, Margarita. A nuestra lista se agrega este guapo modelo, atlético, chulo, pobrecita. Oigan, nosotros no levantamos, no hay problema. Yo no levanto a nadie. Yo mejor les enseño a esta señora que no tuvo mal. Oigan, vamos a cerrar con una sexy modelo que también dio un mal paso y donde acabó. Pues la verdad. Sí, sí, sí. Un buen espinillazo. Pensé que era Bárbara Barquín. Sí, porque a ella le pasa, ¿no? Le pasan esas cosas. Se acerca el Día del Padre y todos los papás SSS deben de prepararse. ¿Qué les parece que se modernicen? Bárbara Barquín nos va a enseñar cómo un papá tradicional se puede convertir en un papá urbano. En un papá de hoy, en un papá empoderado. En la semana del Padre.